¡Ey! ¿Qué pasa, señoría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del SDSPEC 3 En modo que es de suscriptores y 2.0, 2.0 como llevamos ya haciendo con todas las series esta semana, ¿no? Bueno, todas no, todas no, a partir de este pasado viernes estamos empezando ya a hacer todos los vídeos en 2.0 Y bueno, pues este es el primero de esta serie del SDSPEC 3 Vamos a continuar con la serie, ¿vale? Estamos en el comienzo todavía realmente de la tercera temporada Y bueno, pues estamos ante el partido de Supercopa de España contra el Real Madrid, ¿vale? Tuvimos el partido de ida, le perdimos 1-0 en el Bernabéu No es un mal resultado, ¿eh? No es un mal resultado Y la vuelta la jugaremos ahora, ¿vale? Será el partido que juguemos en este episodio Y antes de nada, pues me gustaría echar un ojo a un jugador que, bueno, pues que he encontrado Es prometedor y la verdad es que no sé por qué lo ha metido aquí Tiene potencial de todo una joven promesa, 5 millones de valor Quizás se podría fichar y aprovechar para un futuro Pero sinceramente no sé por qué está aquí No os voy a engañar Supongo que lo ficharé en invierno He metido a algunos jugadores que he encontrado así con potencial mínimo de todo una joven promesa Tenemos por ejemplo a este portero que es el Rijón de Buffon Tenemos a este medio izquierdo francés Que es el Rijón de Ribery Este que no es Rijón de nadie, es un medio centro italiano, no es Rijón de nadie Y por último tenemos a este portero irlandés que tampoco es Rijón de nadie Y si no me equivoco tiene potencial para destacar No estoy seguro de eso, pero creo que sí, eh Que tiene potencial para destacar este portero irlandés que ha salido de la nada Y que puede que fichemos en un futuro Y por supuesto está por ahí Justin que está a la espera de que lleguemos al mercado de invierno De hecho puede ser que cuando acabe este mercado igual ya me deja ficharlo No lo sé, no lo sé, pero cuando acabe el mercado echaremos un ojo a ver si el juego Me da la oportunidad de ficharlo y si no pues esperaremos el invierno Que vamos a ficharlo en septiembre que ficharlo en enero Si hasta enero no va a llegar En fin Partido contra Madrid Supercopa de España se pierde, es partido copy por sanción El resto es el once ya conocido por todos En principio el juego va a ponerme apoyo En principio No, pone a para los haters Vamos a poner apoyo que es el suplente, vale Vamos a poner apoyo que es el suplente Y para los haters, bueno, se puede quedar ahí en el banquillo O podríamos poner a González Vamos a poner a Carlos González Para rellenar con un suplente antes que con un reserva Vale, poco más que ver Por valoraciones ya hemos visto que tenemos el mejor once Solo falta Calabrese que justo había superado en valoración a Osvaldo Torres Pero no, pero es que al final se ha liado Se ha liado porque se ha lesionado Ha sido superado en valoración a Torres Y se ha lesionado Jugamos en el estadio espectral No sé en qué momento se me ocurría bien ponerle este nombre Pero bueno, estadio espectral Vamos contra Madrid en esta Supercopa de España Estamos aquí en el estadio espectral Sí, no es un estadio oficial evidentemente Es un estadio de estos predeterminados El Reoc no tiene estadio en el juego Ni mucho menos Y nada, nos enfrentamos al Madrid aquí En esta Supercopa de España Oye, yo como capitán Ramos como capitán de Real Madrid Veamos por ahí a Keylor, Florenzi, Nacho, Asraf Casemiro, Pjanic, Kovacic, Lucas, Vinicius y Timo Werner Ese es el once de Real Madrid Nuestro es el que todos ya conocemos Con la ausencia de Coppi por sanción Y sin más, nos vamos a por el Madrid Hay que remontar, eh Hay que remontar Tenemos un 1-0 de la ida Y nos toca ganar por diferencia de dos goles Pues Ramos que se duerme Y aquí en la primera jugada del partido Espectre Junior Que marca un auténtico golazo No me lo puedo creer ¡Qué pitas! ¡Qué pitas! Penalti Pero, pero, pero Pero, en serio, no, en serio ¿Qué penalti ha pitado? En serio, no ¿Qué penalti ha pitado? ¿Qué penalti ha pitado? Que ha intentado ir a despejarla Que ha intentado ir a despejarla Que le ha dado la X para despejarla simplemente Vamos a ver esto Se ha formado la tangana Pero antes de la tangana Este, este penalti a Casemiro Que me parece ridículo Me parece ridículo ¿Pero qué penalti? Pero si ha sido Casemiro el que se ha metido en medio Si le va a ganar a mi jugador Y ha sido Casemiro el que ha metido cuerpo ahí Y el que ha golpeado el balón Es que, ¿dónde está el penalti? Pues el partido se complica Ya no el partido Vale, ya no el partido Sino lo que es la Supercopa Lo que es la Supercopa Porque el Madrid marca un gol fuera Y el 2-1 no nos valdría Tendríamos que meter un 3-1 Para eliminar al Madrid Vamos a ver Timo Werner va a ser gol Madre mía Después del desastre De que el juego se inventó un penalti Timo Werner que hace un panenca A la grada Perfecto Buf Pallo de la defensa del Madrid Y Pablo Pablo que marca el segundo 2-0 de Pablo Perfecto El Madrid, claro Es que el Madrid tiene estas cosas No, el Madrid es un equipo ofensivo Deja espacios atrás Y esos espacios nosotros Los vamos a aprovechar Para coger contras como esta De Pablo Que ha sido muy buena Y que ha acabado con el segundo Ojo Ruiz al tercero Espacios Espacios Para nuestro equipo Son goles 3-0 Se ha acabado la primera parte Y bueno Veis un cambio de cámara Sí, ahora estoy posicionado Arriba a la izquierda Era mi idea Bueno Era mi idea Desde el principio del episodio Pero se me ha olvidado Se me ha olvidado Cuando ha empezado el partido Cambiarlo Pero bueno Creo que la segunda parte Va a estar mejor así Y nada Pues eso 3-0 al descanso Partido cómodo de momento Porque es que el Madrid A ver Ataca bien Pero claro Ataca con muchos jugadores Y deja espacios A la contra Que estamos aprovechando Al palo, tío Al palo la falta del toro, tío Ha sido buenísima Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Somos campeones De la Supercopa de España Vale Primer título De la temporada Y bueno Pues no podíamos empezar mejor ¿No? Perdimos en el Bernabéu simulando Ganamos ahora jugando 3-0 La segunda parte Esa que no ha habido goles No ha habido Bueno No ha habido goles Y el escano Levanta el título Bueno Tampoco vamos a ver aquí Este título Porque entiendo Que esta temporada Vamos a ver algún título Más importante Que esta Supercopa De España Con esto Acabamos Digamos con la pretemporada Realmente ya esto Es partido oficial Pero bueno Digamos que se acaba la pretemporada Y empieza ya la liga Liga En la que hay que ir muy fuerte Vale Hay que ir muy fuertes Y hay que intentar ganarla Oye Rivales para la liga Pues el Madrid y el Barça Quizá el Atlético también esté por ahí No lo sé Pero Madrid y Barça Van a ser rivales seguro Y bueno Hay que ir muy fuerte Si queremos ganar esta liga Desde el principio Desde el principio Y sobre todo Es clave ganar fuera La clave yo creo Van a estar en los partidos Fuera de casa Y evidentemente No fallar en casa Creo que también va a ser Bastante importante Problemas En comparación Con la temporada anterior Tenemos la Champions No es que sea un problema Jugar la Champions Pero Hombre Si que perjudica A la hora de la liga Porque cuando haya Champions Pues tiraremos Con los titulares a la Champions Y con los suplentes Para la liga Vale Ya me he cambiado La cámara de sitio Y te digo Me tengo que acostumbrar Vale Dadme tiempo Me tengo que acostumbrar A que Para jugar aquí en los menús Y tal La cámara abajo derecha Para los partidos Arriba izquierda Es la mejor ubicación Yo creo Sin ninguna duda Bueno aquí este Que sí Que han llegado a un acuerdo Adiós Y Alex Vázquez Que parece que van a pagar La cláusula No 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 pero ni de coña Eso sí Me podrían avisar con tiempo Vamos a guardar la partida Vale Antes de negociar Y vamos a renovar A Alex Vázquez Para que Bueno Para que sigan el equipo Ya perdimos a un jugador Con cláusulas No voy a perder a más A ver He renovado jugadores He renovado bastantes jugadores Pero Alex Vázquez Pues parece que No he sido uno de ellos De hecho mira aquí está Un año y once meses de contrato 76 millones de valor 65 de cláusula Vamos a renovar a este jugador Vamos a subirle el sueldo Y por supuesto Lo vamos a subir A 300 millones o así La cláusula Lo que me dejen La cláusula Voy a poner El máximo que me dejen Importante Sí Ahora mismo es tercer central Sí Se puede considerar que sí Quiero firmar 5 años Con el equipo Me parece perfecto Cláusula de con 191 Iba a proponer 300 Así que sí Bien Y en cuanto al sueldo Bueno va a cobrar bastante más Me parece brillante Me parece bastante evidente ¿Quiénes son los que más cobran? Creo que uno de los que renové hace poco Es uno de los que más cobran Creo que Ruiz Creo que Ruiz Que le pagaron la cláusula O algo de eso Y también lo tuve que renovar Y le apose Más de lo que debería cobrar Creo Bueno aquí veis Los tres que más cobran Ruiz, Alex Vázquez Y Puyo Ruiz y Alex Vázquez Han pagado cláusula seguro Puyo es probable que también Y si no Lo habré renovado Porque se acababa el contrato Y ya está No lo sé No lo sé Pero bueno Vamos a continuar Da igual quién cobre más Lo importante es que estamos Funcionando bien como equipo Interrupción de la negociación En el traspaso de Alex Vázquez Evidentemente Lo he renovado para esto Que por cierto El juego me podría haber avisado De que iban a pagar la cláusula Pero bueno Vale Comienza la temporada Entiendo que Calabrese sigue lesionado Sí Calabrese sigue fuera Así que este es el once Con el que comenzamos la temporada Empezamos en casa Contra el Eibar Vamos a echar un ojo Un poco al calendario Eibar en casa Atleti fuera Las Palmas en casa Vale Vamos con el equipo titular Por cierto Tenemos bastantes jugadores en venta Están llegando ofertas Por los jugadores estos Del filial y tal Pero Luis Felipe está transferible Barkok Iter Chong Piñeiro Podríamos vender a alguno No te digo venderlos todos Pero Alguno Estaría bien Vale Comenzamos Contra el Eibar en casa Vamos Vamos Las Champions ¿Cuándo conocemos el rival? O los rivales del grupo No sé No lo sé Lo que sí sé Es que nos va a tocar Un cabeza de serie Es decir Un campeón de una de las ligas Un campeón de una de las ligas O el campeón de las Champions Entonces nos va a tocar un rival duro en el grupo seguro Incluso puede que nos toquen dos rivales duros Incluso tres Porque somos el Reus Entonces Creo que Partimos Del bombo cuatro Vale Creo que partimos del bombo cuatro Y en esa circunstancia Es probable que nos toquen dos gordos Incluso tres Ojo Tres a uno Leibar Con hat-trick De Ruiz Ok Ok tío Ruiz ha empezado Vamos Espectacular ¿No? Hat-trick Hat-trick que nos pone líderes Mi puesto en el club son Eh Tu puesto en el club no existe Y aquí esto Dándome las gracias No sé de qué Eh Tu puesto en el club no existe Eres tan inferible No sé Es que cuando un jugador está transferible Estos mensajes la verdad es que el juego se los podría ahorrar Se los podría ahorrar completamente Oye tío Si eres transferible Tu puesto en el club Pues no existe Es que tu puesto en el club no existe Tu puesto es Eh Tu puesto es Irte Es estar fuera del equipo En fin Entrenamiento Completado Estamos entrenando ahí No sé ni qué Ni qué jugadores estamos entrenando Pero bueno Que suban Que suban de media Y así los vendremos más caros Eh Imagino Tres mensajes Que tenemos Oferta por ángeles 79 millones 400 Tenemos dos ángel Dos ángeles Si serían dos ángeles No Dos ángel Tenemos dos ángel Uno que es portero Que es este Y el otro que es el lateral derecho Vale Bueno Vemos la oferta Oferta de West Ham De casi 80 millones Por un portero Los equipos de la Premier Manejan En la vida real No creo que el West Ham Pudiese pagar 80 millones Por un portero Pero aquí sí Aquí sí En el juego manejan bastante Nueva cláusula pagada Por Tedu Vale El PSG 55 millones Hombre Me parece completamente lógico Porque a PSG Le hace mucha falta un portero Y la cláusula que tiene por Tedu En este momento Es ridícula Guardemos Guardemos Y negociamos Para subir esa cláusula De este jugador 89 de media 20 años por Tedu Llegará a 92 seguro Realmente No he visto jugadores de estos De potencial para destacar De subir más de 92 Tío De hecho en general Hay muy pocos jugadores De hecho Yo creo que no hemos visto este año Ningún jugador con Con más de media 92 No, casi ninguno Donnarumma Asensio Asensio también ha tenido más de media 92 93 Y yo diría que nada más Yo diría que son los dos únicos jugadores Que hemos visto este año Con media 93 De subir a media 93 Porque claro Cristiano tiene 94 Y Messi también Pero yo hablo de subir a media 93 Creo que eso lo hemos visto Donnarumma y Asensio este año En fin No viene eso al caso Pero vamos a Vamos a negociar 83 millones de valor 55 de cláusula Estas son las oportunidades de mercado Que yo suelo aprovechar En mis series Y ahora los equipos Están intentando Aprovecharse de nosotros Pero no No, no, no Porque aquí vamos a tirar Otras renovaciones Vamos a meter cláusulas Ya potentes Acordes A los valores De estos jugadores Y fuera Clave 5 años Cláusula de 244 Se me queda corta Lo digo en serio Se me queda corta No voy a subirla más 250 250 250 Vale Vale Entiendo que no lo van a pagar Pero ojo Ojo que tiene 83 millones de valor No es una locura No es una locura Realmente que pague En esa cláusula De 250 millones Pero bueno Confío en que no lo van a pagar Vale Renovado por Tedu Evitamos que se vaya Y más informes Más informes Que ahora mismo Veis que me importa Muchísimo Fecha límite de convocatoria Para la selección Madre mía Lo de la selección La ley es bastante Sin jugar ese partido No sé tío En serio No se me pasa en ningún momento Por la cabeza Jugar la final No sé No sé tío Sí, sí Tendría que haberla jugado Fallo mío Fallo mío Completamente Que tiempo llevamos Vale Podemos seguir un poco más Atletic Club Es el segundo partido Segunda jornada El Atletic ha ganado Su partido de antes Ha sido contra el Celta Ha ganado al AICA En lo que son previas De Europa League Supongo Supongo que sí Lezcano que se lesiona Ya empezamos Ya empezamos Antes de empezar la temporada Se lesionó Calabrese Ahora Lezcano Ya van dos Y gol de Dani García Bueno de Dani García No, de Raúl García Creo que es Están los dos ahí Creo que es Raúl García El que ha marcado Y perdemos Contra el Atletic Si queremos ganar La liga Vamos mal Si queremos ganar La liga Vamos mal Tío Está muy bien Meterle tres A Leibar en casa Pero hay que Hay que dar la cara También contra el Atletic Fuera Hay que dar la cara También contra el Atletic Fuera Y Lezcano Dos meses fuera Estas cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Ya tenemos Dos jugadores lesionados De gravedad ¿Quién será el tercero? Seguro que será Otro defensa Tenemos un lateral izquierdo Un central El próximo podría ser Un lateral derecho El próximo podría ser Perfectamente Un lateral derecho Vale, vamos a quitar Alex Vázquez Vamos a poner a Rodríguez A James Meto los jugadores Por valoración Vale, no los voy a meter Por posición ni nada Simplemente Por valoración Y fuera Vale, pues Dos partidos Muy bien el primero Muy mal el segundo Es Es el balance Que podemos sacar ¿No? Que está el factor casa Que sin factor casa Podríamos haber ganado Pues sí, pues claro Pero Pero ya sabemos Que existe Hay que saber Combatir Ese factor casa ¿No? Y hay que saber convivir Con ello Gracias Mr. Piñeiro Pero vamos a ver Piñeiro Gracias ¿Qué tío? Vete ya ¿Qué haces aquí todavía? Es la pregunta Más informes Detente, detente Porque yo voy a oír Muchos mensajes A ver si va a haber Alguno de cláusula apagada Y Y me lo como No parece No parece Pero yo voy a entrar A centro de traspasos Por si acaso No me fío No me fío Ha pasado ya Unas amanillas Y Puede ser que Hayan intentado Apagar otro cláusulo más Ojo No No ha sido el caso No ha sido el caso Por cierto La cláusula Sí, mira Ruiz Había pagado la cláusula Aquí el Bayern Y Puyo el Manchester City Curioso, curioso Todo esto De las cláusulas Por Alex Vázquez también Por Ted Han intentado pagar cláusulas Es curioso Es curioso Han intentado pagar Muchas cláusulas Pero no se han llevado a nadie Quitando a Justin Pero lo de Justin Fue Una situación Un poco complicada La verdad es que Renovamos a Justin Al principio de temporada Le puse una cláusula Y no sé El Bayern pagó Por encima Del valor que tenía En ese momento Justin Pero bueno Es lo que hay Estaba esa cláusula ahí Decidido pagarla Yo no tenía opción De renovarlo ya Y lo perdimos Estoy mirando La selección Bueno, Jordi Alba Ya dije que no iba a volver Con la selección No, no lo voy a convocar A Jordi Alba Después de lo que hizo En la final de la Eurocopa Y cambios Realmente Yo no veo ninguno Bueno Hay que sacar a Isco Hay que sacar a Isco Pues llevaremos a Rodri Que quizás es un perfil Más defensivo Pero bueno Es el mejor En cuanto a valoración Está Koke Está Tiago Me voy a llevar a Tiago Me voy a llevar a Tiago Porque es Es que Rodri Es bastante defensivo Vale Tenemos un mensaje Jugadores con compromisos internacionales Ahí lo podéis ver ¿Vale? Todos los jugadores Que van convocados Tenemos a Laucha Zapata y Frank Con Argentina Tenemos a El Toro William Con Colombia Eleison Y Calabrese Con Uruguay Osvaldo Torres Con Venezuela Ruiz Con México Y todos los españoles Que no los voy a nombrar Porque son muchísimos Y creo que están todos Creo que todos los españoles Del equipo Están con la selección Así que no hace falta Que los nombre Avanzamos un día más Tenemos entrenamiento Llegaremos al último día Sí Vamos a Tenemos tiempo de llegar Al último día De simular ese partido Y de terminar el mercado Osvaldo Hurtado 125 135.000 Dice ahí Voy a pedir 135 Negociando ¿Vale? Así un poco rápido Porque si no Ahora nos metemos En el último día Y va a tardar mucho Vamos a poner 135 Y fuera Y fuera Porque va a aceptar Son 10.000 Tío Son 10.000 Y va a aceptar claramente Vale Otro jugador Que puede que salga Por cierto He mandado a los ojeadores He mandado a los ojeadores Tres meses Para que me vayan Trayendo jugadores Al filial Para Venderlos Para venderlos No nos vamos aquí a engañar Barrios que sube Hurtado también Este Hurtado No será el Hurtado Que acabo de vender ¿No? Porque entonces Lo estoy vendiendo barato Tiene toda la pinta De que sí Pero ya no se puede Hacer otra cosa La verdad Ya Ya nos lo tenemos Que comer Iter quiere hacer Una petición Ni la voy a escuchar La verdad No me interesa Estamos al final De ese agosto Tenemos que tener ya Un grupo de Champions Vamos a verlo Juventus Celtic Vale Entiendo que Somos parte del Bombo 3 Porque el Celtic Es el 4 Seguro Quedaría digamos El equipo del Bombo 2 Que puede ser Un equipo potente Vamos a ver Porque tenemos Juventus Es parte de Moscú No sé hasta qué punto El juego Hace los sorteos Como la vida real Es que es un poco raro Es que Mira Todos los cabezas de serie Tiene sentido Que sean cabezas de serie ¿Vale? Bueno Todos no Bueno Todos no Es que Todos los que aparecen Como primeros Aparecen los 3 españoles Como primeros Y es imposible Que los 3 españoles Sean cabezas de serie ¿No? Bueno no No es imposible Si uno gana la Champions Otro a la Liga Y otro a la Europa League Los 3 son cabezas de serie Pero También aparecen Más de un inglés Entonces No sé Es un poco raro Es que de hecho No Los 3 españoles No Estamos los 4 españoles Es que yo también Aparecería como cabezas de serie Cosa que no puede ocurrir Creo que esto lo hace el juego Como le da la gana Creo que esto lo hace el juego Como le da la gana En fin Partido contra las Palmas Hemos visto el grupo No es un grupo difícil ¿Vale? Esperaba un grupo más difícil Pero tenemos a la Juve Tenemos al Spartak Y tenemos al Celtic Somos superiores al Spartak Y somos superiores al Celtic Incluso diría que somos superiores a la Juve Pero bueno A la Juve hay que tenerle un respeto Que tiene dos champions Y nosotros ninguna Bueno Reón las Palmas Tercera jornada de Liga Entiendo yo Que vamos a ganar Igual Igual estoy pensando Una locura o algo Pero no sé Creo que podemos ganar A las Palmas Equipo que actualmente Juega en la segunda división española Ruiz que marca Y Ruiz que lleva Todos los goles Del equipo en Liga ¿Dónde están los delanteros? Ya no solo por el delantero centro Sino Por los extremos también ¿Dónde están, tío? Cuatro goles llevamos Cuatro goles de Ruiz Me parece No sé No sé Raro Me parece raro Creo que sería raro El adjetivo ¿No? Que busco Vamos a acabar el mercado Vamos a acabar el mercado No En principio no va a haber ninguna operación Si acaso alguna renovación más En caso de que pague en cláusula Hurtado o vendido ¿Vale? Pues hurtado o vendido Yo no voy a fichar a nadie Porque Fichar jugadores ahora No merece la pena Merece la pena Fichar en invierno Para que esos jugadores Que yo ficho en invierno Los venda en verano ¿Vale? No llegan ofertas Por Piñeiro Ni por Luis Felipe Ni Barcoc Ni Ni Iter Ni Son Todos esos jugadores Que fichamos para hacer caja No Reciben ofertas Cosa que Me parece lamentable Hurtado o vendido Y el Barley El Barley Equipo de mitad de tabla baja En la Premier League Me ofrece 109 millones y medio Por portero Voy a rechazar Porque creo que Todavía Si hubiese aceptado Creo que se podría haber liado Porque quedó en 4 horas Si no me equivoco Si hubiese aceptado Se habría ido Bueno Y si lo hubiese dejado Sin contestar Pues Pues no habría pasado nada Oferta por Xavi Rodríguez Viene fuera de tiempo Ni voy a aceptar Ni voy a aceptar Porque es que viene fuera de tiempo Ya estas ofertas Que vengan ahora Me da igual No es el momento Tío No es el momento Atlético de Madrid Dispuesto a pagar 138 millones y medio Por Pipino Eso no lo íbamos a aceptar Lo de Rodríguez Si Y si hubiese llegado Por alguno de estos jugadores Eater Barcoc Luis Felipe Y tal Pues se podría haber vendido El Everton Quiere ficharme a mi 146 millones y medio Va a ser que no Va a ser que no Pues nada Pues con esto acabamos el mercado Es un mercado En el que hemos tenido beneficios No lo he mirado Pero yo diría que si Que hemos tenido bastantes beneficios No hemos fichado nada Y hemos vendido Aquí lo podemos ver Los ingresos Ingresos sin traspasos 108 millones Con 48 Gasto en traspasos 1 con 48 millones Evidentemente Hay un beneficio brutal Hay un beneficio brutal Y nada Con ese beneficio brutal Lo vamos a dejar Hasta el final Tiene que estar el juego Tocándome los huevos ¿No? Lesión en el entrenamiento 8 semanas Alex Vázquez Tío Otra defensa más Gracias EA Sports Gracias Otra 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 Otra